Como Fran y como tú, yo no iba a opinar, yo no he venido aquí a opinar, ya está, de hecho me levanto. Yo no puedo opinar porque luego doña Ana Ruiz me dice, y a veces en parte con razón, que son tres en la mesa, no, cuatro contra ella, entonces yo hoy no opino. Libertad absoluta de opinión. Pero sí es cierto que Pedro Ángel dice una cosa a su favor, son las circunstancias ajenas, y de ellas está viviendo de una manera espectacular. Defina por favor circunstancias ajenas. Voy a ellas. Que no tiene nadie enfrente. Cada vez que hable, no, bueno, circunstancias ajenas que enfrente tiene a Fijó, es una circunstancia a sí misma positiva, pero me refería a las que él... Y a Abascal, que me encabrona usted a media audiencia. Sí, bueno, y a Abascal, pero bueno, es que no quería incidir y esos... No quería hurgar en la herida. Exacto, y esos vicepresidentes que tanto aportan, pero bueno, lo dejaba para más adelante. Porque quería incidir lo que el propio Pedro Sánchez habla, cada vez que le preguntan, bueno, ¿y por qué esto está mal? Y dice, joder, un volcán, una pandemia y una guerra. Ahora, son esos tres factores, nos lleva repitiendo, pues desde que hay un volcán, que el volcán queda muy espectacular, pero en realidad el volcán, el volcán afecta entre poco y nada, hombre, la gente que está donde el volcán lo pasó muy mal, pero el resto de España, no sé por qué la economía del resto de España tiene que verse afectada por el volcán. Pero bueno, se supera la guerra de Ucrania y evidentemente la pandemia. Tuvárez y Felipe, 100 muertos al año, perdito, que tú no habías nacido. Pero tiene tres factores esenciales, muy claros, para decir que todo lo que está haciendo, como decía Bermejo, son reaccionar ante unas situaciones límite que nadie, ningún otro presidente en la historia, repito lo que él dice, ha tenido que hacer frente prácticamente a las siete plagas del apocalipsis. Claro, frente a las plagas del apocalipsis, lo que ha hecho Pedro Sánchez es sobrevivir. Es decir, si en una tormenta espectacular, horrible, te quedas sin barco, pero un tío te lanza una tabla de madera, pues estás muy agradecido al tío de la tabla de madera, aunque dos meses antes tuvieras un barco, un velero, un yate o lo que quisieras tener. De eso vive Pedro Sánchez, de eso y que efectivamente en Europa se le da, y tiene razón, manga ancha. Es decir, no solamente le compran las propuestas, sino que luego la fiscalización de, por ejemplo, los fondos europeos, vamos, ya quisiera yo que me hubieran hecho los exámenes de la carrera con la benevolencia con la que nos están fiscalizando y menos mal la utilización de los fondos europeos. Por lo tanto, no lo neguemos, estamos beneficiándonos como país de la muy buena relación de Pedro Sánchez en Europa, que yo tampoco llego a entender por qué se produce, es verdad que, bueno, habla inglés, pero bueno, si hubiera sido eso, hubiéramos puesto un tío que supiera hablar inglés hace tiempo y lo hubiéramos resuelto. Ahora, a mí la duda es si hay trampa. Es decir, si Europa nos está dando toda esta bula, es una de dos, o porque Pedro Sánchez es bueno o porque hay un gato cerrado que todavía no hemos visto. Y conociendo a Pedro Sánchez, pues hay que estar asustado.